¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace mucho que venimos diciendo que se va a armar una desgracia en la República Dominicana. Esto que ustedes ven ahí, donde los haitianos, los guardias haitianos delincuentes, señores, penetraron al territorio dominicano. Repito, es igual como que mexicanos pasen al territorio americano y tiren bombas. Eso es una guerra seguro. Ah, no. Este país, que ha venido recibiendo provocaciones tras provocaciones, de ahí llegaron al límite. Ellos entraron al territorio dominicano, comenzaron a lanzar bombas, no es solamente a los haitianos, vendedores que estaban ahí, ahí hay dominicanos, y que luego comenzaron a patear, a romper, a lanzar, ¿eh? Y los alimentos dominicanos, y nos traen a bombasos en nuestro propio territorio, una vergüenza nacional, ante un ministro de defensa que no sirve para nada, ante un ministro, que ese que nos acompaña ahí al lado, que no sirve para nada, que es tan traidor, cobarde, gallina, blandengue, que los padres de la patria, que hay que sentir vergüenza, que un señor como este, ser guardián, de la república dominicana, cuando es, esa banda haitiana, porque ellos, no son vándalos, vestidos de delincuentes, en nuestro propio territorio, a bombasos, ah, pero como aquí no tenemos miedo a la ONG, como nosotros, no estamos llamando a la guerra, pero ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a dejar que nos maten en nuestro país, que nos quiten la patria, primero comenzaron de aquel lado, nos quitaron el río, luego, tomaron una parte, de la jabón, o la quieren tomar, para hacer un cementerio, y enterrar a los haitianos de este lado, y ahora, nos entran a bombasos, en nuestro propio territorio, pero ¿y qué es lo que está pasando? Por Dios, yo quiero que la diáspora, que tanto, se preocupa por nuestro país, vean, lo que yo estoy presentando, y tengo un ministro de defensa, que fue un regalo, que de Dios, que le otorgó, el presidente Luis Aminader, a Hipólito Mejía, nosotros estamos jugando con esto, ya ahí, ahí donde ustedes están observando, ya no hay más nada que buscar, porque tú dirías, bueno Ramón, hay que esperar, ellos están de aquel lado, ellos están provocando, ellos quieren traer una guerra, nosotros no podemos permitir, ok, vamos a aceptarlo, pero ya nosotros, ve, que ellos, entran a nuestro territorio, a nuestro territorio, y nos caen a bombazos, golpean, a los dominicanos, que no ha querido salir al aire, a los dominicanos, que estaban ahí, y a sus propios, compatriotas, le caen a culatazos, y luego, nos entran a bombazos, nosotros, tenemos que decir, al ministro de defensa, que si el hoy, director del ejército, que quiere, pues quizá, un hombre de la patria, lo vamos a defender, y que tome la acción, por encima, del ministro de defensa, que carajo es esto, aquí hay que esperar, a un ministro de defensa, cuando la patria, estamos perdiendo, cuando estamos teniendo, los invasores, aquí adentro, que ya no se trata, de allá afuera, cuál es el maldito miedo, a la ONG, cuál es el miedo, a las instituciones, pro haitiana, el miedo, que yo tengo, es que la patria, se pierda, el miedo, que yo tengo, es que esto, se siga aceptando, en la república dominicana, ok, vuelvo a repetir, fue de aquel lado, no fue de aquel lado, fue en nuestro territorio, donde ellos entran, y hacen, lo que le da, la gana, eso es preocupante, eso, a nosotros, nos tienen que llamar, yo le pido a la diáspora, que estemos preparados, que estén atentos, vamos, a necesitar de ustedes, porque si el ministro de defensa, siga, aceptando esa clase de cosas, nosotros, vamos, a defender la patria, la vamos a defender, por encima de quien sea, ya basta del miedo, ya basta de perder, nuestra soberanía, nuestra patria, nuestros símbolos patrios, ya basta, que de, que de tus hijos, nietos, mis nietos, mañana no tenga un país, que nosotros, sigamos aceptando eso, guardando, y que, guardando, postura, no, el país, debió, por lo menos, sobrevolar, tres supertucanos, por lo menos, mostrar fuerza, no la mostramos, mañana, no vamos a arrepentir, pero el país, no nosotros, la diáspora, que está escuchando, allá afuera, y los dominicanos de aquí, si eso, vuelve a pasar, señor presidente, ordene, defender, la patria, a tiros, limpios, y que los, pro haitianos, y que los, deje pro haitianas, luego, hablamos con ella, pero eso, no puede, seguir, pasando. y que los, Gracias.